Los alimentos más adictivos Bacon. Los alimentos altamente procesados, a diferencia de los naturales, tienen más posibilidades de provocar un pico o una subida de azúcar en la sangre, circunstancia que activa ciertas áreas del cerebro relacionadas con las adicciones. Así, otro de los alimentos que produce más adicción es el bacon. Crackers. Las situaciones de ansiedad o estrés pueden conducirnos a la sensación constante de tener hambre y que acabemos picando a todas horas, sobre todo, con productos manipulados, fabricados expresamente para que no podamos dejar de comerlos. Barritas energéticas. Una de las formas de evitar caer en los ataques compulsivos de hambre que nos llegan a ingerir estos alimentos es evitar saltarse las comidas. Pretzels. Muchas veces, cuando ingerimos ciertos alimentos nos sentimos culpables por haber fallado a nuestra fuerza de voluntad, pero la explicación es completamente plausible. Se trata de alimentos que estimulan los centros cerebrales del placer mediante distintas sustancias químicas. Frutos secos. En el estudio publicado en la revista Plus One se explica que como las comidas procesadas suelen consumirse con mucha facilidad, cuando nos llega la sensación de estar saciados ya hemos consumido una enorme cantidad de estos productos. Quesos. Para averiguar cuáles eran los alimentos que más adicción producían, los investigadores americanos realizaron un experimento con 120 voluntarios a los que se pidió que clasificaran 35 alimentos por su capacidad adictiva. Los resultados revelaron que los alimentos con mayor índice glucémico y grasas, se asociaban a una mayor frecuencia de comportamientos similares a la adicción de los drogadictos. Huevos fritos. Hay comidas que nos enganchan, alimentos a los que no podemos resistirnos y que nos apetecen a menudo. Bollitos. Pese a los resultados del estudio de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, no existe una evidencia clara de que ninguno de los componentes de la comida cree en sí mismo adicción. Filetes. Sin embargo, la evidencia científica no ha posibilitado introducir la adicción a los alimentos. O a comer entre otros trastornos adictivos como el citado respecto a las drogas o incluso la adicción al juego. Magdalenas. A diferencia de las drogas, las chocolatinas, las pizzas o las golosinas, se venden en todas partes del mundo y de forma legal. Cereales de desayuno. Según explican los autores del estudio, el presente estudio proporciona evidencia preliminar de que no todos los alimentos están igualmente implicados en la conducta alimentaria adictiva y los alimentos altamente procesados que pueden compartir características con el abuso de las drogas, parecen estar particularmente asociados a la adicción a la comida. Agua. Es uno de los pocos alimentos sanos que se cuela en la lista. Para evitar la adicción a los alimentos, tenemos que aprender a reconocer los alimentos más adictivos para evitar su consumo en grandes cantidades. Pechuga de pollo. Según el artículo publicado en Plus One, encontramos uno de los pocos alimentos saludables, la pechuga de pollo. Golosinas. El estudio en el que se enclava esta lista fue llevado a cabo por los investigadores Erika M. Schulte, Asley N. Gerhardt y Nicole M. Avena. Pollo frito. Según las conclusiones del estudio publicado en Plus One, el hallazgo de que el procesado era el factor más predictivo para saber si una comida estaría asociada con un comportamiento alimentario similar al adictivo es una evidencia preliminar para estrechar el rango de qué comidas están implicadas en las adicciones. Patatas de bolsa. ¿Por qué unos alimentos son más adictivos que otros? Según el coordinador de la Red de Trastornos Adictivos del Instituto de Salud Carlos I. Fernando Rodríguez de Fonseca, esta diferencia tiene mucho sentido desde el punto de vista fisiológico. Dentro de este sistema, cuando tengo hambre, voy a buscar una comida más calórica, como las que tienen azúcares o grasas, que me satisfaga más rápido y con mayor intensidad. De ahí que uno de los alimentos más adictivos sean las patatas fritas de bolsa. Está claro que con ellas una vez que empiezas, es difícil parar. Pasteles y tartas. No solo la concentración de azúcares y grasas hace que se vuelvan adictivos para nosotros, sino que el hecho de que absorban también muy rápidamente y lleguen de la misma forma a la sangre, es otro de los motivos de su éxito. Galletas de chocolate. Y es que las coquias activan, al igual que los otros alimentos que ingresan en la lista, el sistema de recompensa del cerebro de forma más aguda, por lo que nuestras hormonas nos hacen que fijemos nuestra atención en ellos. Refrescos azucarados. Se trata de uno de los alimentos que más nos enganchan y, según un reciente trabajo de investigación publicado en la revista Plus One, el hecho de que la concentración de sustancias que provocan esa reacción en el sistema de recompensa del cerebro, incrementa aún más sus capacidades adictivas por no encontrarse en su estado natural, sino procesado. Palomitas con mantequilla. ¿Podemos hablar de alimentos adictivos tanto como las drogas? La comparación es similar pero idéntica, explican los investigadores. Ya que los estupefacientes químicos van directamente al sistema de recompensa del cerebro y su efecto es increíblemente mayor que el que produce la comida. Hamburguesas con queso. Cuando comemos alguno de estos alimentos incluidos en la lista publicada en la revista Plus One y elaborada por un equipo de científicos de la Universidad de Michigan y el New York Ove City Research Center de Mount Sinai ST. Luke's Hospital, Estados Unidos, se produce una activación en distintas regiones del cerebro similares a las de los adictos a otras drogas, como la cocaína. Helado. Es uno de los alimentos que más nos enganchan y, según un reciente trabajo de investigación publicado en la revista Plus One, los estudios de neuroimagen han revelado similitudes biológicas en las pautas de disfunciones relacionadas con la recompensa entre adictos a la comida e individuos dependientes de sustancias estupefacientes. Patatas fritas. El sistema de aprendizaje y recompensa de nuestro cerebro es muy caprichoso y las comidas más adictivas están compuestas, en su mayoría, por azúcares refinados y mezcla de distintas grasas que no se encuentran fácilmente en un mismo alimento en la naturaleza. De ahí que las comidas procesadas sean las protagonistas casi absolutas de esta lista de los 25 alimentos más adictivos. Pizza. ¿Hay alimentos que podemos considerar drogas? Algunos de ellos actúan directamente sobre nuestro cerebro creando una sensación similar a la adicción a los estupefacientes. A pesar de que sabemos que no es bueno abusar de ellos, que nos engordan o que incluso pueden sentarnos mal, una vez que empezamos no podemos parar de comerlos. Chocolate. ¿Son todos los alimentos igual de adictivos? Por supuesto que no. Todo aquello que contenga azúcar o grasa es más susceptible de volverse adictivo que un simple plato de brócoli, una fruta o un filete de pavo a la plancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!